Me gusta de hace tiempo Te lo juro, me moría por confesar Y tienes muchas lindas cualidades Eso puedo asegurarte Pero no debo besarte Sin conceder tu permiso Podría convertirme en un ladrón Y robarte el corazón Pero que aspecto hubiera dado yo Al llegar a tu balcón Con músicos sin alto Y mis amigos Perdón si me atreví Solo quería preguntar Si aceptas ser mi novia Quisiera serte fiel Cuidarte el corazón Tomarte de la mano ¿Qué tal si lo intentamos? Quisiera un día negarle a mis amigos Y me llamen mandirón Y tú poder decirle a tus amigas Hoy me quedo con mi amor Y viendo la televisión Y viendo la televisión No me molesten Perdón, 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 perdón Perdón si me atreví Solo quería preguntar Si aceptas ser mi novia Quisiera serte fiel Cuidarte el corazón Tomarte de la mano Tomarte de la mano ¿Qué tal si lo intentamos? Tomarte de la mano Si a ti te dio tu malo amor, a mí le dio tu querer